Señores, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Luis La Paz. Hoy les traigo un apartamento que tenemos a la venta en La Jacobo Macluta, Santo Domingo Norte. Específicamente dentro de la zona de Ciudad Moreno. Este es un apartamento que se encuentra ubicado en un primer piso. Oigan mis señores, con bastantes remodelaciones, muy muy bueno. De verdad que es una oportunidad. Para aquellas personas que andan buscando un nivel bajo, buena ubicación, buen entorno y un precio de ganas, este es su apartamento. El apartamento, voy a ir mostrando las imágenes y hablando sobre las características. Es un apartamento que está remodelado y modificado por la misma constructora, no cualquier persona. Cuenta con tres habitaciones, dos baños, cocina, área de lavado. Posee 90 metros cuadrados de apartamento, más el metraje de los dos estacionamientos y además de eso hay estacionamientos de visita en el residencial. Posee una instalación profesional de calentador de gas eléctrico, porcelanato en primera en toda la casa, ventana francesa, screener en todas las ventanas, hierros y tonos de calidad. También posee un sistema de cámaras de seguridad instalado por todo el apartamento, que son ocho cámaras en total. Oigan este. También posee su trabajo en cine rock en toda la sala, pared principal de la sala con suco veneciano. También posee un sistema de audio y luces lentes incluidas en toda la sala. Posee un family room, tipo cine, con el sistema de música y sonido ya instalado. También señores, posee su patio en español, tipo terraza, totalmente enceraminado. Señores, eso es muy importante. Y posee alumbrado en todo alrededor del apartamento con mayor seguridad. Señores, este apartamento se está viniendo por tan solo cinco millones doscientos mil pesos dominicanos. Les voy a decir rápidamente cuánto eso representa en dólares a la tasa del día. Representa aproximadamente noventa y tres mil dólares americanos. Esto es una ganga. Ustedes, bueno, ustedes se están dando cuenta por la foto simplemente la belleza de esta propiedad. Así que si te interesa contártame los números que han aparecido en pantalla a lo largo del video, me puedes escribir también tu contacto o escribirme en los comentarios. Yo batiendo rápidamente esos comentarios. Igual, si quieres que subamos contenido de otro tipo, déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video dale like, suscríbete, subimos propiedades de tres a cuatro propiedades semanales, propiedades de interés, que alguna de ellas te pudiese interesar para la compra en República Dominicana. Muchas gracias.